Media Noche Media Noche Media Noche Si amanece en mi callejón oscuro Y me enfrento con las luces del futuro Es posible que me oriente ahora Y me quiera un poco más Sé que hay alguien que me ama y que me espera A pesar de la agonía dominguera No hay razones para dejar todo Y entre Dios se hace canción Me voy Aprovechemos que mañana me voy Y disfrutemos esta noche mi amor Lo hará mostrar de que mañana no estoy Me voy Aprovechemos que mañana me voy Y disfrutemos esta noche de amor Lo hará mostrar de que mañana no estoy Me voy Me voy Me voy Aprovechemos que mañana me voy Y disfrutemos esta noche mi amor Y disfrutemos esta noche mi amor Y disfrutemos esta noche mi amor Y disfrutemos esta noche mi amor